¡Suscríbete al canal! Y el video de hoy tiene que ver con eso, chicos. Voy a presentarles dos equipos que a mi criterio son súper económicos y en base a lo que estuvimos jugando yo creo que van a ser meta por el hecho de que van a ser baratos y van a ser rentables a la hora de poder empezar a competir en FIFA 21. Recuerden que, de todas maneras, Division Rivals nos va a dar monedas. Hay un montón de cositas que este FIFA 21 nos trae de cara a la incorporación de monedas. Así que relájense. De todas maneras, los dos equipos que yo les traigo para hoy no creo que pasen las 40.000, 50.000 monedas. Así que son dos buenas opciones y no quiero hacer tanta introducción. Me dejo a un costado el preámbulo. Vamos de lleno con el video y espero que les guste. Y el primer equipo, como les digo, tiene que ver un poco con esta mezcla que queremos hacer de equipos híbridos que generalmente suelen ser más baratos que otros. Y en esta primera línea de 5, recuerden que yo ambos equipos los voy a orientar para formar 4-2-3-1 o 4-4-2. Digamos que a priori son las dos formaciones que van a ser meta o por lo menos esperamos que lo sean. Si en el transcurso del juego eso cambia, bueno, se los voy a hacer saber a ustedes en el video. Como bien les decía, en esta primera línea de 5 nos vamos a encontrar con Lecomte en el arco. Línea de 4 con Montiel, Conaté, Conde y Gaia. Si bien hay un merge ahí de ligas, la idea es que podamos completar el equipo con la mayor química posible. Mínimamente 100 de química. Elijo a Montiel porque tiene muy buen ritmo y unas muy buenas estadísticas en defensa. Lo que me hace creer que puede llegar a ser un lateral bastante confiable. Por lo menos para lo que tiene que ver con el comienzo del juego. Además tiene un pase decente, lo que va a hacer que pueda conectar fácilmente con los extremos. Por la línea de los centrales me toca elegir a Conaté y a Conde. Son dos centrales franceses muy fuertes físicamente. Ambos con 74 y 77 de ritmo respectivamente. Que para comienzos del juego lo hacen ser centrales bastante rápidos. Uno tiene 68 de dribbling y otro 70. Lo que también nos hace creer a priori que pueden llegar a ser dos centrales bastante ágiles y rápidos. Y otra de las características que estos centrales tienen es que tienen arriba de 75 de físico. Para los centrales que tengan estas características de físico es súper importante. Porque a la hora de ir al choque con los delanteros es importante que prioricemos la parte de físico. Y lo mismo va con la parte del dribbling. Es recomendable que le prestemos atención bien a las características que tienen en dribbling. Porque siempre es importante a la hora de bregar o salir a marcar a una jugada que tengan esa agilidad. Que cuando apretamos L2 se queda bregando y no sean unos troncos como pasa con tantos jugadores. Es por eso que elijo esta combinación de centrales. Y por la banda izquierda elijo a Gaia que es un lateral bastante conocido. Es de la Liga Santander. Y lo mismo ya con 85 de ritmo para un lateral. Creo que es lo mínimo que podemos pedirle tanto a Montiel como a Gaia. Son características importantes a la hora de seleccionar un lateral. En los 70 de físico nos dejan un poco más abajo que lo que por ahí elegimos por Montiel. Pero si nos fijamos en las características de pase y dribbling. Le saca bastante diferencia a nuestro lateral derecho. Y es por eso que seleccionamos a Gaia para el rol izquierdo. Entrando ya un poco en lo que tiene que ver con la línea del medio. Como bien les dije yo pienso formar 4-2-3-1 o 4-4-2. Y acá ya aparece un jugador que si bien ustedes me van a decir es caro. Según mi percepción y mi conocimiento en base a lo que fue FIFA anterior. Creo que Joe Félix va a llegar con menos hype que lo que llegó el FIFA 20. Por lo que no va a ser una carta tan cara. Entonces lo pongo a Joe Félix en esta posición meramente por química. Ahora después yo Félix lo voy a poner de MSO. ¿Por qué lo elijo de MSO? Porque tiene muy buen dribbling. Tiene una estadística de ritmo y tiro por encima de los 80 puntos. Creo que es algo bastante interesante. Y tiene 75 de pase lo que hace que de cara a mitad de cancha hacia adelante. Pueda asistir bien a los delanteros o abrir la pelota hacia los extremos. Después mi doble 5. Elijo a Llorente y Fernández. Si bien Llorente yo creo que va a ser una carta cara. Ahora creería que de este equipo va a ser una de las cartas más caras. Por las estadísticas que tiene. Voy a utilizarlo como medio centro de contención. O medio centro defensivo. Los 85 de ritmo apelo a que me dejen llegar a todos los puntos de la cancha. Y sea un central bien al estilo Kanté. Obviamente un nivel un poco más bajo. Y a Fernández por sus estadísticas de dribbling y demás. Lo voy a tratar de usar como medio campista central que se una al ataque. Entonces en esta combinación de la 4-2-3-1 me va a quedar Llorente y Fernández como dos medio centro. Y yo Félix lo voy a dejar como MSO. Ya para coronar y para poder ir hacia los dos extremos y el delantero. Opté por estas opciones como para redondear el equipo y no irnos tanto del presupuesto. Y tiene que ver con la elección de Ansu Fati, Morales y el Toto Salvio. ¿Por qué elijo al Toto Salvio y a Fati para las bandas? Básicamente porque yo lo que espero en el primer FUT Champions de competencia es poder explotar las bandas. Y es necesario tener jugadores con buen ritmo en esas dos posiciones. Si bien Ansu Fati flaquea un poco en lo que tiene que ver con dribbling. Tiene 79, lo que hace que sea una carta un poco tosca quizá para la posición. Pero por ahí su altura y su agilidad hagan que se mueva bastante rápido. Para el lado del Toto Salvio, esos 84 de dribbling creemos o nos hacen creer que va a ser una carta bastante ágil. Por lo que vamos a tener las dos bandas bien cubiertas. Respecto al delantero centro, opto por Morales que creo que es un killer en FIFA 20. Y la verdad que me dio mucho, mucho resultado. Es un jugador súper explosivo con muy buen dribbling. Y a pesar de que la carta ya que tiene 78 de tiro de cara al arco. Realmente es una carta muy, muy potente. Y en estos principios de juego la verdad que se nota diferencia. Entonces, pasándolo en limpio, este es el equipo como debería estar armado previamente para poder tener química. Y si nos vamos a la formación in-game, más o menos sería algo así. Tendríamos la línea de 4. Llorente medio centro por izquierda. Fernández por derecha. Yo, Félix, lo encontramos como MCO central. Quien distribuye el juego y pueda asistir, como les decía, tanto a las bandas como al delantero centro. Y por las bandas encontramos a Salvio y a Ansufati. Y por supuesto, de delantero centro a Morales. ¿Cuánto creo yo que van a salir estas cartas? A ver, le conté. Creería que puede andar entre unas 2.000 y 2.500 monedas. Montiel, lo mismo, entre 1.500 y 2.500 monedas. Conate, creería que entre 2.500 y 3.500 monedas. Lo mismo que Conde, 2.500, 3.500 monedas. Gaia, creo que por la media puede llegar a estar unas 4.000 monedas, más o menos. Llorente, sí creo que va a ser una carta cara. Creería que entre los 5.000, 6.000 monedas va a andar rondando su precio. Yo, Félix, lo mismo que Llorente, entre 5.000 y 7.000 monedas aproximadamente. Fernández, creo que por 2.500, 3.000 monedas vamos a poder encontrarlo. Ansufati va a ser bastante económico. Creo que no va a pasar las 1.000, 2.000 monedas. El Totosalvio, quizá por sus atributos y sus links, sí pueda rondar las 2.000, 3.000 monedas. Y Morales no debería de pasar las 3.000 monedas. Así que, en cuanto a equipos económicos, esta es mi primera opción para este primer FUT Champions. Yendo ya al segundo equipo que tengo para presentarles. La verdad es que no les voy a explicar tanto cómo elijo los jugadores en base a los atributos. Ya en el primer equipo se los expliqué. Así que, como para ser un poco más expeditivos, vamos a ir a directamente la selección de jugadores. Y contarles un poco de cada uno. Elijo como laterales a Bruno Pérez y a Tierney. Porque la verdad que en FIFA 20 me dieron mucho resultado. Bruno Pérez aparece un poco por su alto ritmo y su buen dribbling en la banda. Es un jugador bastante ágil y molesto. Que se puede usar para hacer bastante bien la banda. Y Tierney me resulta, si bien quizás sea un poco caro al ser Premier. Es un jugador bastante físico y muy rápido. Que realmente muchos, muchos jugadores lo utilizan. Así que es por eso que lo selecciono en este once inicial. Después de dos centrales, elijo a Davison Sánchez y Ake. Que suelen ser dos centrales bastante confiables. Ni bien arranca el juego. Tienen muy buen ritmo. Ambos 74 de ritmo. Eso los hace bastante, bastante ágiles y sólidos. Y son los dos in-game bastante curpulentos y altos. Lo que va a complicar al rival a la hora de encararnos. Dado que los atributos de los delanteros no suelen ser muy potentes. Que digamos en los primeros Champions del FIFA 21. Después a la hora de armar el mediocampo. Recuerden otra vez que estamos hablando de 4-2-3-1 o 4-4-2. Lo que va a hacer que uno de estos tres jugadores que aparecen acá en el medio. Lo utilicemos de MSO. Y ese va a ser el que yo elijo para jugar de MSO. Es Talisca por sus atributos de pase, dribbling y tiro al arco. Si bien su ritmo no es tan notorio. Tiene un montón de características que lo hacen muy buen jugador para jugar de mediocentro ofensivo. Después de dos mediocentros. Elijo a Fernando y a Fred. La realidad es que aparecen muchos brasileros acá en estos equipos. Que nos dan posibilidades de hacer muy buenos links. Y son los dos bastante completos. Con casi todos sus atributos por encima de los 70 puntos. Lo que hace que sean por lo menos al principio del juego. Y recuerden esto, estamos hablando de equipos baratos. Son dos mediocentros que pueden dar que hablar. Podemos usar a Fred un poco más para que se una al ataque. Y a Fernando usarlo un poco más de defensivo. Pero así es como compongo el mediocentro con los dos MSD. Vamos a suponerle. Y el MSO dedicado a Talisca. Y para terminar este equipo. Incluso ya a los dos extremos y al delantero centro. Como ven todos de mitad de cancha hacia arriba. Bastante, bastante brasileros. La verdad que en este FIFA aparecen un montón de opciones. De jugadores BR como para poder armar lindos equipos. Por los extremos. Tanto por la izquierda como por la derecha. Priorizo como les dije ritmo y dribbling. Por eso me encuentro a Tyson y Anthony. Que son la verdad que dos jugadores corredores. Que pueden hacer la banda tranquilamente. Pueden hacer una pausa. Y jugar buenos pases hacia atrás. Que estar buenas jugadas. Así que son dos muy buenas opciones a la hora de poder recorrer esa banda. Y de delantero centro tenemos la selección de Alex Teixeira. Que es la verdad que es un killer. Casi hasta les diría un cuarto de juego. Es un jugador que sirve. Quizás sea un poco caro. Pero ese OS93 de ritmo y dribbling. Hacen que sea un jugador realmente potente. Y igual que dije el de delantero centro anterior. Olvídense de esos 76 de tiros. Porque la verdad que cara al arco. Es un killer absoluto. Entonces ya resumiendo. Y haciendo un balance del equipo. La línea de cuatro queda tal cual. Estaba con la formación para dar química. Fred por un lado como medio centro. Para poder sumarse al ataque. Por derecha Fernando. Más de contención. Talisca de medio centro ofensivo. Como para distribuir. Con una instruccióncita de cancha libre. Puede llegar a funcionar muy bien. Bandas Anthony y Tyson. Que hagan ese recorrido. Y exploten eso más 90 de ritmo que tienen. Y de delantero centro. El gran killer Alex Teixeira. Que nos va a dar. Ese Elite 3. En el primer fin de semana de Champions. Dijo nadie nunca. Así que bueno. En base a las monedas. Yo creo que Pope va a rondar unas 2.000-3.000 monedas. Bruno Pérez y Tierney. Entiendo que ambos van a estar entre las 1.500 y 2.500 monedas. A que yo creo que 2.000-3.000 monedas va a estar. Lo mismo que Davison Sánchez. Más o menos unas 1.000-1.500 monedas. Al ser oro no raro. Fred creo que va a andar entre las 3.000 y 4.000 monedas. Fernando sí puede estar un poco más económico. Entre las 2.000-3.000 monedas. Más o menos. Talisca sí puede ser un jugador de 5.000-6.000 monedas. Más o menos. Anthony Tyson creo que pueden estar bastante parecidos. Más o menos entre las 2.500-3.000 monedas. Creo que va a andar. Y Alex Teixeira sí. Quizás sea una carta cara. Entre 5.000 y 6.000 monedas. Pero como les digo. En resumen de todo este equipo. No creo que pasen las 30.000 y 40.000 monedas. Así que es una muy buena opción. Para comenzar el primer champion de FIFA 21. Y bueno amigos. Eso ha sido todo. Espero que el video les haya gustado. Quise o quiero ayudarlos. A armarse un equipo bien económico. Ya que la mayoría de todos los que jugamos. Casi ni ponemos dinero real en el juego. Así que estas son muy buenas opciones para arrancar. Y si les parece este tipo de videos. En el que les recomiendo a los jugadores. Eso les cuento un poquito de que va a este once inicial. O consejos para armarle los equipos. Háganmelo saber en los comentarios. Que seguramente ahora con este flujo de FIFA 21. Podamos seguir sumando contenido de este estilo. Así que espero que el video les haya gustado. Recuerden que estoy todos los días en Twitch. Voy a volver con esa costumbre. Y si el video les gustó. Como siempre les pido que le den like. Se suscriban. Ya faltan casi 60 suscriptores para los 10.000. Así que muy muy contento. Esperemos que en FIFA 21 se sigan dando muy bien las cosas. Así que espero que el video les haya gustado. Nos vemos la próxima. Chao.